¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenido una vez más a los protagonistas por la pantalla de Canal 2. Y hoy vamos a tratar de temas políticos, judiciales, de todo. ¿Por qué? Porque tenemos una persona que conoce muchísimo de esto. Para mí, uno de los mejores abogados que hay en la capital fiscal, siempre se lo he dicho, aparte es mi amigo particular, un amigazo. Perfecto. Estoy hablando del doctor Juan Carlos Pagoto, que le damos las muy buenas noches. Doctor, ¿cómo anda? El rubio lo está saludando. Hay un video donde dice que sos rubio. No, no, por supuesto. Bueno, yo te agradezco los conceptos. Son propios de un amigo. Si yo soy uno de los mejores, ¿cómo serán los peores? Pero bueno, acá estamos. Vos preguntá que yo respondo. Perfecto, sí. No, usted sabe que en la parte política hay muchas cosas para preguntar. ¿El mal de la Argentina es la parte económica o la parte política? Esto es una vieja dicotomía que ha tomado vuelo en la última mitad del siglo pasado y que cada vez se acentúa más de subordinar la política a la economía cuando es al revés. La economía es parte de la política. Y la prueba está de que la economía es parte de la política, que, como estamos, son procesos. En el proceso económico influyen las decisiones políticas. De acuerdo al signo político que se tiene en la marcha de la economía o el sistema económico que se implanta en un determinado país en un determinado momento histórico. Que los políticos juegan con la escasa o nula memoria del pueblo, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, como la gente se olvida con extrema facilidad de las cosas que pasan y hace que existan y pervivan los vendedores de humo. Y bueno, pagamos la consecuencia de la vigencia de esos vendedores de humo. Hoy Scioli, esos de las 20 o 19, 30 más o menos, entre las 19 y las 20, dijo que va a ser precandidato a presidente de la Nación. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, le admiro la valentía, Scioli, y la capacidad de perseverancia. Es decir, más allá o más acá de la pésima gobernación que hizo en Buenos Aires, que lo llevó a perder, hay otra cuestión que el pueblo argentino la percibe. Él fue siempre un títere de Cristina Fernández. Es decir, es una persona sin personalidad, valga la redundancia. Y para mí es una persona que no está capacitada para ser presidente. Lógicamente, tiene el derecho inalienable de todo habitante de querer ser. Pero como dice el tango, en tu esquina rea cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Bueno, yo creo que Scioli es uno de los causantes de este desaguisado que estamos pagando ahora, porque lo que la gente tiene que entender, y esto no significa lavarlo a Macri, yo creo que Macri es un inútil, por lo menos hasta ahora es un inútil, vamos a ver después. Es una fiesta que estamos pagando de una época de lo que se llama latrocinio, que es el robo a tierra arrasada. Esto es lo que hizo el kirchnerismo. Podra gustarle a uno o no, yo no me creo el dueño de la verdad absoluta, pero es lo que yo percibo y lo que yo me he tomado el trabajo de leer un montón de investigaciones serias, basadas en documentos, y en el análisis de la historia, ¿no? Entonces, creo que uno recordando y consolidando el conocimiento que tiene de la historia actual, aun con la carga de subjetivismo que uno le agrega, tiene menos posibilidades de equivocarse. Hay un viejo aforismo que dice, un pueblo es lo que es por lo que ha sido, y esto es una realidad. O sea, nosotros tenemos que aprender que no es bueno el que besa, el que miente, el que dice que el Estado es inagotable y crea una hiperinflación que la tapa como una olla a presión. Total, el que viene se va a hacer cargo. Y esto es una realidad que vivimos. El que llega le echa la culpa de todo lo anterior. Y así hemos ido echándole la culpa a los gobiernos anteriores, sin que los que ejercen el poder demuestren que tienen capacidad de gestión. ¿Qué es lo que hace falta en la Argentina? Capacidad de gestión. Y que alguna vez digan la verdad, ¿no? Porque esto de que son, por ejemplo, cuestiones inventadas o antojadizas, un montón de situaciones que se están ventilando en esta época, es un problema de decirle a la gente, ustedes son unos estúpidos, y yo odio que me traten de estúpidos. Puedo pasar de estúpido por las mías, pero no por las de otros. Entonces hay que hablar a calzón quitado y decir cómo son las cosas. Y dentro de ese hablar y de reconocernos, sin que esto signifique librar una batalla, porque todos tenemos el derecho a pensar y a ejercer el disenso. Lo que no tenemos derecho es a imponerle a otro nuestra manera de pensar, o nuestro sentido político, o que lo que yo creo políticamente es lo correcto y todos los demás están equivocados. Eso no es democracia. Democracia es respetar las instituciones. Democracia es el gobierno del pueblo por medio de sus representantes, que deben cumplir los dobles que han sido asignados por la Constitución, que es el marco que tienen. Y deben cumplirlos con capacidad. Y si no lo cumplen, el ciudadano tiene el bostro para castigarlo. Y aparte hay otro sistema, que es el sistema judicial, que puede posibilitar que sea sacado de su cargo, o en su caso el juicio político, que en la Argentina no fue utilizado felizmente en muchos casos. Pero bueno, son armas que da la institucionalización de la democracia que hay que aplicarlas con algo que un autor llama prudencia jurídica. Es decir, esta prudencia es lo que debe tener todo buen padre de familia. Ya estamos hartos de los desaforados, de los gritos. Yo particularmente estoy harto de escuchar la barbaridad de escribirse Eva de Bonafini y que ningún fiscal de los que dicen ser defensores del sistema, de la democracia y del proceso penal, haya promovido acción. Y yo quiero, lo digo una vez más, el dueño de la acción penal es el Ministerio Público Fiscal. Son los que tienen que promover acción, no los jueces. Los jueces tienen en su momento que investigar según sea el sistema procesal vigente. Si es el acusatorio que se ha implementado ahora, que no sé cómo va a pagar Macri la implementación del nuevo Código Procesal Penal Nacional, investigará el fiscal y tendrá un juez de garantía que controlará que no se desmadre. Porque la democracia se basa en un sistema de controles. Entonces, si el general Perón, todo hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Es mejor todavía. Por ahí se pregunta la gente, y la gente no entiende tampoco, ¿por qué entre los peronistas se pelean por la CIA? Ya sea por el de Rivadavia o como aquí en La Rioja. No, vengamos acá en La Rioja. Se pelean por el sillón de casa. Se pelean por el sillón de paredes urquizas. Y son todos peronistas. Y se salen los trapos al sol. ¿Por qué vos hiciste esto? ¿Por qué vos hiciste aquello? ¿Por qué vos hiciste lo otro? ¿Por qué vos...? ¿Y vas a hacer más de lo mismo? Pero la gente no entiende, no comprende. Dice, ¿a quién votamos? Bueno, la gente tiene que empezar a comprender y a ver a quién va a votar. Por un sistema de que el voto es la expresión de la opinión del cuerpo electoral para discernir un cargo constitucionalmente creado. El problema del peronismo es muy amplio. Decía Perón que cuando los peronistas se pelean es porque se están reproduciendo. Perón. Perón. Yo quiero atribuirle, porque no hay que ser injusto, a Cristina Fernández de Kirchner la destrucción del peronismo. Cristina desperonizó el movimiento nacional justicia. ¿Pero Cristina es peronista o no? No, yo creo que no es peronista. La prueba está de que sus principales referentes son miembros del PC. Cito y siempre lo digo. ¿El PC siempre estuvo atrás del peronismo? Nunca. El peor enemigo de Juan Domingo Perón era el Partido Comunista. En las elecciones donde es elegido por primera vez presidente en 1946, el Partido Comunista, de la mano de Vitorio Codovila, integró, y de respeto, integró la Unión Democrática, junto con la Unión Cívica Radical y otros, que llevaban a los que ellos llaman oligarcas, a Patrón Costa, como candidato a presidente. Y a partir de ahí, el PC siempre tuvo una subordinación hacia el PECUS, que es el Partido Comunista de la Unión Soviética, y ahora, bueno, cálculo que es Raúl Castro. Pero Perón nunca. Es más, en 1973, cuando se elige por amplia mayoría la fórmula Perón-Perón, Sergio Villarruel en una entrevista dice, General, hasta el comunismo votó por usted. Y Perón lo me dice, y yo no creo que hayan votado por mí. A los que tienen interés en saber más, pueden ver una dramatización de una entrevista del General Perón con varios empresarios, que Juan Castro creo que se llama el que lo personifica a Perón, que está basada textualmente en la versión taquigráfica de esa reunión. Se puede ir en YouTube o en alguna de esas plataformas, donde Perón explica de que, cuáles son las bases del justicialismo. Y partimos de una base. El justicialismo tiene una base de la doctrina social de la Iglesia. Es católica y humanista. El marxismo es ateo, el PC es marxista. Es absolutamente ateo. Esto, Lenin decía que con la tripa del último cura iban a ahorcar el último de los generales, y que la religión era el opio de los pueblos, decía Carlitos Marx. Es decir, ellos tienen lo que se llama materialismo dialéctico, que es una interpretación de la doctrina hegeliana hecha por Carlos Marx y Friedrich Engels. Bueno, no tienen el valor de decir, yo soy PC, y yo me presento para que ustedes me voten y este es mi propio... No. Y se introdujeron dentro de los movimientos populares. Pero esto no es solamente en la Argentina, ¿eh? Esto fue en toda Latinoamérica. Y esto no viene de ahora, viene de la época de Siluste Prosser, que ahora vamos conociendo los resultados nefastos de su sarinato, que se llamaba Joseph Stalin, alias Pepe Stalin. Yo recomiendo siempre un libro que se llama Fue Cuba, de Juan Bautista Yofre, que es un libro pesado, arduo, pero tiene una documentación incontrastable. ¿Hay donde habla de la gallina cuando la despluma? Bueno, esa es una de las frases que se le atribuye a Stalin, ¿no? Habla de las invasiones de Cuba generadas en América Latina. En Argentina invadió dos veces Cuba, por vía de Marquetti, que era el segundo del Che Guevara, y que querían implantar desde Salta para abajo lo que es la guerrilla rural, que fracasó, obviamente, y que fue durante la presidencia de Frondizi y durante la presidencia de Arturo Humberto y Lía. Que, por supuesto, gobiernos pusilánimes dejaron pasar esa agresión. Y después su complemento, el soviet caribeño, que está escrito por el hijo de un dirigente castrista de Cuba, y tiene el prólogo de mi amigo el Tata Yofre. Hay que leerlo. La documentación que tiene ahí ha sido sacada de Rusia, de Checoslovakia, de todos lados, donde ya marca el mandato de Stalin para hacer los frentes populares, que son... Por eso Pedro nunca hizo un frente con el Partido Comunista. Sí con los socialistas populares, Sí con los conservadores populares, con un montón de otros partidos, pero nunca con el Partido Comunista, ni con los partidos de extracción troquista. A tal punto que la gente debe recordar, y que no recuerda, puede consultar, tiene hoy día un montón de posibilidades de conocer. Perón quería en su última presidencia que el vicepresidente sea Ricardo Balvin. Y si a alguien le queda duda, puede ver el discurso de despedida que hace Ricardo Balvin ante el féretro de Perón. Este viejo enemigo que hoy viene a despedir un amigo. Y habla de las viejas luchas que tanto le costaron a este país. Y fíjate, ¿no? Yo creo que el gran error del gorilaje argentino fue bajarlo a Frondizi, ¿no? Frondizi creo que fue un estadista brillante, pero en política exterior fue muy pusilánime. Tuvo entrevistas cuando todo el mundo estaba y sabía lo que estaba haciendo el régimen castrita de reunirse en un secreto a voces con el Che Guevara que había entrado con la cabeza afeitada. Bueno, en Fuecuba tiene toda la documentación que utilizó y cómo se conseguía. Esto es parte de la historia que alguna vez tenemos que hablar. Porque uno habla de él y dice, ¡ah! Un presidente honesto. Y yo le digo, asumió con el 22% por si menos, el 22% lo voto. Con el pueblo peronista proscripto. Es decir, no se puede hablar de honestidad política cuando uno está permitiendo la proscripción de la mayoría del pueblo argentino. Ahora, ¿cómo se entiende, Juan Carlos, o cómo se lee o cómo se interpreta esto de que a Cristina cuando estuvo en sus ocho años, porque son ocho años de gobierno, cuatro del esposo y ocho de ellas son doce del kinerismo. Y la gente, uno la escucha. Yo tengo amigos. Me he enojado con algunos amigos. Ellos se han enojado conmigo por la forma de pensar. O sea, yo no soy ni de Perón, ni radical, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del centro. Yo soy argentino y lucho por mi país y quiero que mi país salga adelante. Y no entienden, o yo no entiendo, cuando dicen, en la época de Cristina mi heladera estaba llena, dicen, en la época de Macri no la tengo llena. Este prometió esto y estamos mal, pero en la época de Cristina en los doce años de los Cádiz se hemos estado re bien. La heladera llena, íbamos al Mundial de Fútbol y fuimos a la Copa América, nos íbamos a Miami, nos íbamos, no sé, a cualquier parte del mundo. Bueno, esa es una expresión relativa. Primero, eso de que estuvimos bien, no. Acá estuvimos muchos años con viento de popa, o viento a favor, con las commodities y el precio de las hojas estaba al doble de lo que está hoy día. Sí, es verdad. Es decir, y la gente se olvida que el imbécil de Lusto fue el autor de la resolución 134 que subía las retenciones. Sin explicar, y esto hay que explicar a la gente, si esto vale 10 y yo tengo que pagar un impuesto del 15, pagaré 1,50. Si esto vale 50 y tengo que pagar un impuesto del 15, pagaré 15 pesos. pero no, era tal la voracidad, ¿por qué? Por la necesidad de financiar el desbalanceo del gasto público. y una de las peores consecuencias que trajo y que lo estamos viviendo, lamentablemente, Macri, entre que es un inútil y está rodeado de inútiles, no hace, no se publicitan bien. Por ejemplo, y esto nosotros lo vivimos, acá hay ciudadanos bolivianos que son, tienen asignaciones familiares, jubilaciones, paraguayos, ni hablemos, Formosa, Misiones, todas esas zonas. Chilenos, bueno, Pinochet tenía desocupación cero porque nos tiró los desocupados a nosotros. Entonces, cada vez son menos los que pagan impuestos y más los que reciben un cheque del Estado. Porque le han hecho creer a la gente que el Estado es un cuerno de la abundancia donde uno puede meter la mano, sacar y repartir sin necesidad de volverlo a llenar. Entonces, yo escucho, por ejemplo, la descerebrada de la Victoria Donda que dice que no se puede quitar esto, no se puede quitar otro. No, yo creo que debe hacerse un uso racional. Uno debe repartir lo que tiene, no lo que no tiene. Y le pongo un ejemplo. Cuando asume en Macri había 15, 20 barcos gasificadores. ¿Por qué? Porque nosotros que somos un país gasífero hemos dejado de producir gas. Porque esa plata se la repartía para mantenerse en una perpetuidad política que había pensado Néstor Kirchner y como dice mi amigo Jorge así, tuvo el desatino de morirse. Hay un libro de Seferino Reacto que se llama Salvo que me muera antes que desmistifica el tema de la muerte de Kirchner de que lo han matado. No, verdaderamente de acuerdo a las pruebas que hay en ese libro documentación indubitable murió de muerte natural. Sí. Pero él había programado y se llama Salvo que me muera antes era que después de los 8 años de Cristina volvía él. Ahora, ¿qué hacíamos? Para que el señor de Lía, para que el 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 impresentable este de Quiebracho y varios otros hagan negocio con Irán le comprábamos gas a Irán y hemos hemos tenido una dependencia energética y un país como el nuestro no puede depender energéticamente de un país periférico como Irán. A uno les parecerá espectacular el régimen de Irán porque no se han ido a vivir allá no lo conocen en profundidad pero aparte Irán está probado que produjo actos de guerra en el territorio argentino la embajada de Israel y la AMIA son de ahora uno puede tener simpatía o no ser prosemita o antisemita pero eso no implica que en el territorio argentino hubo un acto de guerra y ese acto de guerra es el que lo provoca es un enemigo y esto lo contempla la constitución no estoy diciendo nada que no esté contemplado en la constitución nacional ahora que haya tipos que aplaudan eso diciendo que son patriotas me parece que tenemos que revisar el concepto moral de patriotismo yo la otra vez publiqué yo en una página de un grupo amigo la historia de por qué son seis los granaderos que custodian la tumba de San Martín en realidad el cuerpo del granadero de caballo después de la guerra de la independencia ya retornaron a Buenos Aires todos andrajosos este verde en un estado lamentable y el cuerpo fue disuelto el que lo vuelve a crear es roca pero cuando repatrian los restos de San Martín los últimos seis sobrevivientes en lo que quedaba de uniforme lo van a recibir y montan guardia durante todas las exequias hasta que lo instalan en la catedral de Buenos Aires por eso son seis los granaderos me contestó una amiga diciendo que ella no estaba de acuerdo con la política de roca yo puedo estar o no de acuerdo con la política de roca la patagonia no es chilena vamos a partir de esa base uno puede estar de acuerdo o no como actuó pero y que tiene que ver San Martín San Martín fue un genio militar ahora se discute si era hijo de una india o no de donde haya sido venga de donde haya venido genéticamente ha sido un genio es más sus batallas son objeto de estudio en todas las academias militares del mundo ahora como está en duda poner todo lo que no sea proclive a la simpatía de un sector ideológico de la sociedad es malo no en Francia todavía hay napoleonistas y antinapoleonistas pero napoleon tiene en plaza vendón su monumento y quien va a negar que gracias a napoleon la revolución francesa se irradió en toda europa y fíjense terminó convirtiéndose en emperador el derecho civil fue de los romanos fue codificado brillantemente en lo que se llama código napoleonico que hasta el día de hoy es lo que marca todos los códigos del mundo occidental y el único país que tiene ese tipo de derecho civil tributario del código napoleónico y del derecho romano es Alemania a lo cual van todos a abrevar ahí en Alemania sobre todo en derecho penal y malinterpretan algunos autores alemanes para echar agua ideológicamente para su colecto es increíble lo que es la política y la forma que se interpreta y como engañan a la gente muchas veces yo no se si Peter tendrá ya lo que es la parte del video que esta mañana 7 de la mañana salió en las redes sociales no se si lo vio Juan Carlos Pagoto el tema del video de la señora donde la señora Cristina donde habla de su hija la enfermedad que tiene que es una enfermedad linfática o sea mal llamada pata de elefante como le dicen por allí algunos médicos en la jerga común pero es una hinchazón en las piernas y se llama linfodema ¿lo tenemos querido amigo? a ver si lo perfecto vamos a ver si lo estoy escuchando esto porque una vez más en Comodoro Pi no solo se violan los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas que somos opositores al gobierno de Mauricio Macri siempre también se violan todos los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas hemos presentado un certificado médico sobre el estado de salud de Florencia en los tribunales en algunos tribunales a los que ella mi hija concurrió cada vez que fue citada mi hija Florencia producto de una persecución feroz a la que fue sometida empezó hace ya un tiempo a tener severos problemas de salud el brutal estrés que sufrió desgastó su cuerpo y su salud es que es muy terrible es muy terrible para una joven que la acusen de haber ingresado a una asociación inlícita el mismo día que murió su padre sí el 27 de octubre del 2010 ese día la acusen de haber ingresado a una asociación inlícita por una situación que ni ella ni ninguna persona creo que pierde a un padre el hijo los hijos se convierten en el libro forzoso de su padre por la ley no porque quieran serlo el 5 de diciembre del año pasado Flor fue invitada al Festival de Cine de La Habana para la presentación de la película El Camino de Santiago sobre la trágica muerte de Santiago Maldonado Flor que estudió cine que le encanta el cine que es una apasionada de lo que hace fue coironista de este documental que obtuvo un premio en ese festival y decidió hacer una consulta médica ya por el prestigio internacional que tiene el sistema de salud cubano que como todos saben es de altísima calidad allí lo revisaron y le indicaron que debió comenzar un tratamiento y terminado el festival retornó al país ese mismo diciembre creo que el 19 o el 20 no me acuerdo cuando volvió cuando llegó pero fueron ahí inmediatamente en febrero volvió a viajar a La Habana para realizar un curso intensivo para guionistas de cine que tenía lugar entre 18 de febrero y el 8 de marzo sin embargo no pudo siquiera iniciarlo porque cuando llegó al nuevo vuelo su estado de salud se había deteriorado sensiblemente por eso debieron evaluarla nuevamente fue evaluada y tratada y el 7 de marzo le prohibieron viajar en avión por el momento ya que por la patología que padece no puede permanecer sentada ni de pie por periodos prolongados de tiempo cuando se hizo la presentación del certificado médico ante los tribunales solicitamos bueno solicitamos lo que corresponde en la reserva que el caso agilita para no seguir afectando todavía más su estado clínico sin embargo y como siempre y una vez más vulneraron nuevamente los derechos de mi hija como hicieron y siguen haciendo con los míos con una diferencia muy grande yo fui dos veces presidenta de este país he elegido la militancia política por formación y convicción en cambio Florencia mi hija más allá de sus convicciones que las tiene y muy profundas decidió otra vida ella eligió otra vida el arte y la militancia feminista la persecución que ha hecho sobre ella y que la ha desbastado es porque es la hija de Ernesto y Cristina Kirchner solo es por eso porque es nuestra hija por eso le pido a los que nos odian a que nos ven como enemigos que por favor que por favor se metan conmigo pero no con ella no más con ella por favor bueno ahí está parte de este video que lo subieron a las redes sociales en el momento más crítico o en el momento donde la gente en Buenos Aires toma el subte en Buenos Aires está tomando el colectivo o van a la escuela y van con el teléfono porque hoy podemos ver estos videos tranquilamente en un teléfono tranquilamente 7 de la mañana 7, 7 y cuarto más o menos subieron este video para que la gente comience a ver que es lo que pasa y que es lo que sucede con esta niña médicos especialistas en este tema que yo he consultado y médicos a nivel nacional que ya salieron a hablar de un estrés no se le pueden pinchar las piernas bueno yo no lo había visto porque estoy ocupado en una audiencia y habitualmente paso de largo muchas de estas cosas hago esa mea culpa porque si me pongo a ver todo no tengo tiempo de trabajar y si no trabajo tengo demasiadas cargas a los hombros que me pechan pero yo recién escuchándolo está perfectamente recitado quiere decir que tenía un guión preconstituido dirigido con palabras justas para causar un impacto ahora yo le pregunto a la señora Cristina Fernández si el gobierno de ella no persiguió era pecado ser opositor cuando un alumno en Harvard la me acuerdo la contradijo inmediatamente inmediatamente le llegó de la mano del delincuente multiprocesado Ricardo Echegaray porque era en la policía secreta aunque Parrilli diga que no Parrilli alguna vez tendrá que ser estudiado por un entomólogo está perfectamente direccionado a generar lástima lástima que ella no le tuvo al pueblo argentino llego a decir que la diabetes era una enfermedad de rico llego a decir que la soja era un yuyito el yuyito que le posibilitó que la soja que costaba fortuna dilapidaba el capital de los argentinos ampliando el gasto público y que que casualidad que cada vez que hay algún problema se enferma alguien aparece algún miento y acá la causa de los cuadernos ha tenido hasta acá prueba independiente de la declaración y de otro tipo de documentación a ver lo que hemos vivido la época de Kirchner eso de que íbamos a todos lados es relativo teníamos un cepo cambiario al único lado donde se podía ir y comprar dólares más o menos ilimitadamente era cuando uno iba a Cuba y con la agencia determinada por el este el gobierno cubano un día le pregunto a un amigo de ultra izquierda que le digo por qué se cae del muro de Berlín ser comunista todavía es negocio o ser de izquierda y de ultra izquierda todavía es negocio Cristina vulneró todo todo derecho avasalló la constitución avasalló avasalló a todo el mundo y ahora viene a generar lástima porque la Argentina el pueblo argentino es piadoso este murió el marido y de y de y de y y por lástima ganó con un 54% mentiroso porque fue el porcentaje de votos en blanco y de abstención de votar más grande de la historia en ese momento pero bueno la aplaudieron llegó y destruyó el país y esto hay que decirlo porque hay que ocultar las cosas que son las cosas son como han sido y deben analizarse objetivamente ahora yo le pregunto los millones de dólares que tenía su hija haciendo una comparación con el sueldo del presidente de los Estados Unidos Trump o Obama o Jimmy Carter o Bill Clinton tendrían que haber sido 30 años presidentes para juntar semejante fortuna ahora está bien que ella diga que es una abogada exitosa yo nunca llevo 46 años en este ejercicio conozco a casi todos los abogados exitosos de este país nunca he sabido que ella haya sido abogada exitosa se ha sabido que con el marido y no ella el marido se enriquecieron por la circular 1050 que los viejos tendrán memoria de lo que produjo esa circular la circular del banco central por la cual prácticamente se terminó de destruir la economía debido a la inutilidad de los militares el tema es de que ya basta yo quiero escuchar alguna propuesta de esta señora que haya hecho una propuesta a ver la asignación universal por hijo resulta que ha sido un proyecto de la Lilita Carrió pero este es el de atribuirse méritos ajeno pero si yo lo escucho a Rossi quien le recomendaría que vuelva al PC de donde viene hay documentación que prueba eso las cosas que se descubrieron en el Ministerio de Defensa que casualidad les gustaba el cine y se fueron al Festival de Cannes que es el sueño de mi vida ir al Festival de Cannes por la duda aparezca Rejuvenecida Briggi Bardot pero tenían plata y ya estaban plata al roleta en cosas que no tenían que ver con el Ministerio de Defensa a tal punto que todavía estamos explicando tratando de explicar el robo de la munición el robo de los misiles ah pero si usted roba en nombre del pueblo eso lo saca y esto lo dice Néstor Kirchner y está en el libro este salvo que me muera antes y yo ya lo había escuchado antes una vez que estuve en una conversación que yo era periférico con Ramón Puerta que le dice che nosotros éramos los gobernadores preferidos de cabalos que te pasa que estás muy a la izquierda y dijo la izquierda da fuero y parece que es así porque la izquierda tiene tiempo para movilizar para ir con carteles para tener acceso a la prensa y esto hay que decirlo acá hay la prensa y prensa que es funcional a esa época de violencia que fue instituida por la guerrilla y terminada por los militares en una pelea de banda que tuvo al pueblo como único damnificado que fue la década del 70 y parte de los 80 yo no escuché a ningún periodista hablar de los actos sangrientos y de los ataques que hizo el ejército revolucionario del pueblo que no sé quién lo eligió como ejército del pueblo el ataque a Monte Chingolo el ataque a Azul en Tucumán fue también en Tucumán donde había incluso tropas cubanas en el operativo independencia en la guerra en Tucumán y pidieron que se los reconozca como potencia beligerante ahora no le hace ruido este tema de que la única que no tiene fueros en la familia de la señora es Florencia yo estoy atando a cabo porque Dianero me dice pero vos lo estás pensando maliciosamente no, no lo estoy pensando maliciosamente yo no estoy pensando y estoy atando cabos por ejemplo Florencia con la corta edad que tiene más de 18 millones de dólares o pesos dólares dólares más de 18 millones de dólares en su en su pecunio gracias a su trabajo por allí dijeron que estaba vendiendo este cosas no sé artículos para la mujer algo así por el estilo este que me gustaría que me dijera cómo es porque soy un seco peligroso y me gustaría vender es la fórmula de Mandrake claro este ahora yo atando a cabo la única persona que no tiene fueros que se vaya a Cuba el único país donde o sea es uno de los tantos países que tenemos en el mundo donde no está con la ley de extradición o sea a la persona y que se vaya a las 4 de la mañana la señora y que a las 7 de la mañana explote este video en todas en todas las redes sociales ¿no te hace ruido Juan Carlos? si yo soy viejo político yo conozco como son las fórmulas o tratos de esto parte a ver voy a tratar de ser lo más breve posible esta niña iba a caer presa en 1919 Lenin dijo que en ese momento el cine era el medio de penetración ideológica más eficiente que había y que lo único que lo utilizaban muy bien eran los yanquis entonces él crea lo que se llama el experimento del cine tren que monta estudios en cine y va filmando propaganda política que los pueblos e introduciendo la doctrina bolchevique todo el mundo le echa la culpa de las perversiones propagandísticas a Giebel Giebel no hace más que tomar las enseñanzas de la madre Rusia ¿no? los rusos a su país le llaman la madre Rusia y por supuesto que con otro medio otro poder económico lo lleva a un nivel más arriba hay un libro que yo siempre recomiendo leer se llama La manipulación de Candy Jones que son sobre los experimentos de propaganda subliminal efectuados por la CIA y esto se aplica en en la propaganda política hay demasiado libro el libro ese de Durán Barba este es impagable yo recomiendo que lo lean ¿no? porque verdaderamente marca cuáles son las pautas yo tenía un viejo profesor que me decía venden los candidatos como una marca de dentífrico entonces uno los mira y aparecen superman y ellos se prestan a la mentira de prometer y hacer plataformas electorales que los riojanos tenemos un dicho son para Anjaya Anjaya es la tierra del nunca jamás para los riojanos bueno esto esto es lo que se hace entonces se utilizan los sentimientos de la gente para lograr determinados resultados o se potencia por ejemplo había una tarjeta de crédito que decía el privilegio de pertenecer entonces todo el mundo trataba de tener esa tarjeta de crédito se llama creación de cliché y quiero decirle para que si hay alguno que crea que esto es una cuestión de derecha no los que realizaron los estudios de este tipo de cliché o de estereotipo y de y de y de programas de inserción en la mente de la gente fueron los neomarxistas comandados por Theodor Weiss Granadono tiene un opúsculo que es imprescindible que se llama televisión y cultura de masa que se aplica a todos a todos los medios de prensa lo que pasa es que hoy la televisión es el invitado permanente en los hogares y y y está acompañando informando yo no la veo por razones de higiene moral eh me importa tres rábanos lo que le pase eh a algunos sectores en Buenos Aires que tienen un bache en la calle que los motochorros y nosotros tenemos ese mismo problema acá y tenemos gente con enfermedades peores que Florencia Kirchner este sometida a procesos y no se van a Cuba es decir hoy viajar implica tener un resto económico que según ella es una o dijo que si creo que Carlotejo está pobre bueno alguna vez se tiene que investigar yo por ejemplo tengo entendido que en una de las causas llegó un informe del ANSES sobre sobre las jubilaciones o las pensiones que le están pagando a la gente que estuvo detenida en el en la época del proceso militar si que estaban por violación de una ley que era la ley de seguridad del estado votada por la unanimidad del congreso hasta ni la agarré salvo los nueve diputados que renunciaron y se fueron antes enfrentados con el general Perón entonces también eso sale de las arcas del pueblo y esto también hay que tenerlo presente yo he visto causas donde hay personas de 92 años todavía sometidas a procesos en un estado de salud y un deterioro terrible voy a poner un ejemplo hay varios que ya han fallecido no, no, no voy a poner un ejemplo que ha sido verdaderamente y eso en varios congresos me dicen es el colmo a Pati el comisario Pati se lo imputaba por un delito que habría cometido cuando tenía 17, 18 años lo llevaron a la sala de audiencia en camilla y con su ego al circo romano para quedar bien los que saben y esto lo reconoce Fernández no el Morsa sino el otro Aníbal Aníbal no el que fue jefe de gabinete sí que ni siquiera estuvo presente cuando le ofrece el cargo de la suprema corte a los que nombró y le dijo no lo voy a molestar pero esto es política de estado y puso derecho humano esto que quiero repetir los derechos humanos son para todos no son para un sector ideológico son para todos los habitantes entonces el secretario de derechos humanos tiene que ocuparse de los derechos humanos del que le falta la luz del que le falta el agua del que le falta los núcleos sanitarios porque eso hace a la dignidad humana hay un trabajo del doctor Garzón Valdés que dice ¿quién puede discernir que una dignidad sea mayor que otra? Victoria Donda dijo que una vida una vida vale más que otra y que sus padres mataban con respeto como si una muerte fuera aplaudible bueno para fomentar un circo a mí no me sorprende hay testigos que han ido a clases de teatro para declarar no me sorprende lo que hace Cristina Fernández de Kirchner lo que sí me sorprende es que siga diciéndose peronista ella lo destruyó al peronismo ahora pero hay que ser o sea yo como papá yo no respondría a mi hijo en la forma que lo está exponiendo o sea vibrarse de lo que está de ponerle 18 millones de dólares a mi hija que sí que nunca trabajó y decir que está enferma en esta situación supongamos que está enferma pero no es una enfermedad de gravedad ¿cuántas personas tenemos acá en la roca que caminan y toman el colectivo o andan en moto o los va a ver en el centro o van a trabajar y tienen las penas hinchadas? bueno me gustaría decir don Vicente León y Asado un día decían un asado que el último acto de un político es su propio entierro porque hasta eso es un acto político esa es la desaprensión de que todo está justificado en pro de una determinada ideología o de una determinada manera de ejercer el poder y esto tiene que ver porque tenemos que entender nosotros que la constitución y la ley se han ido imponiendo para encerrar encorsetar ese poder que antes era omnívodo con la época de los reyes hasta que se dicta la carta magna en Inglaterra que sirve de base a todas las constituciones modernas se pone un coto al poder ilimitado del costo yo siempre digo y esto no lo digo yo lo dice todo el mundo el derecho penal es el límite al poder omnímodo del de los punientes es decir del poder que tiene el estado de castigar y marca los límites eso y el artículo 19 de la constitución que algunos llaman principio de reserva y otros y yo estoy de acuerdo con estos otros que llaman el principio de la libertad ningún ciudadano está obligado a hacer lo que la ley no manda ni de hacer lo que la ley no prohíbe o de hacer lo que la ley no prohíbe esto es el principio es la base de la convivencia esto es lo que el general Perón dijo en la comunidad organizada cada uno se tiene que realizar realizando la comunidad y es un una una constante un constante intercambio entre la persona y la comunidad esto es lo que tenemos que que aprender los argentinos que el que piensa distinto no es un enemigo y que el poder tiene límite esto es la realidad lo que pasa que en Argentina hicieron un River Boca creen que sigue siendo River Boca o sea o soy del River o soy de Boca pero siempre se enfrentan ya vamos a opinar sobre o sea usted va a opinar porque yo lo voy a preguntar un político y aparte este un abogado que pasó inclusive también por la casa de las leyes que no fue diputado entonces quiero ver su ojo clínico con respecto a los a la política yujana el caso del gobernador casa si le dicen que no los futuros candidatos que por allí para intendente para vice intendente ya están saliendo todos en estos momentos las nuevas fórmulas el decano de la de la universidad también que quiere para el cargo que ustedes quieran yo estoy dijo pero tengo que cumplir con la pauta comercial querido amigo me encanta charlar con vos me encanta charlar con vos y bueno escuchemos la pauta escuchemos la pauta comercial cumplimos con nuestros anunciantes y ya volvemos para el final fíjese me pasé me pasé todo porque me encanta hablar con él pausa y ya volvemos bien volvemos nuevamente ya casi en la sexta final nos quedan ocho minutos más o menos aproximadamente ocho o nueve minutos aproximadamente y y creemos que con su ojo crítico y como conociéndolo a Juan Carlos Pagotto de lo que habla y cuando habla habla con no le hace falta tener papeles en la mano yo si tengo que tener los papeles en la mano porque no tengo la experiencia que él tiene este todos los candidatos más ahora que recuerdo me invitaron la vez pasada a una reunión para uno que es político que fue vicegobernador fue ministro de educación es la única parte que le voy a aplaudir como ministro de educación que hizo trabajar en la época de vacaciones y cuando fueron a clase las escuelas estaban listas y preparadas con vidrio con pupitres con bancos nuevos sillas todo todo o sea estaba perfecta la escuela Rogelio no tenía ni decir mu por la escuela que estaba rota no estaban todas bien estaban espectacular este es lo único que le voy a decir para mí lo único bueno que hizo y el parque de la ciudad que lo tiene una maravilla lo había Juan Carlos Pagotto lo estaba apoyando a Lito así usted esa noche digo no porque me causó extrañar que te viera ahí me invitaron a una reunión y fui voy a la reunión que me invitan y yo creo que sería un muy buen intendente obviamente cada cual Lito te está haciendo la campaña viejo obviamente cada cual puede pensar lo que quiera bueno con vos dije que Fonsalida podía ser el mejor gobernador y se bajó a la semana así que no 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 lo tomemos como propaganda yo sí creo porque a mí me ha tocado este en algún momento ayudarlo a cuando estaba de ministro de educación y lo que hizo de ponerle agua arreglar los baños de tener todas las escuelas en época de vacaciones que los hizo trabajador pero me pareció genial yo fui testigo de un día que suspendió una directora porque se había roto un baño y los alumnos de jardín de infantes no tenían agua entonces hizo suspender las clases y la castigó porque en pleno verano que los chicos no tengan agua es es inhumano es inhumano y Rioja es decir uno puede coincidir o no con 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 lo que hace listo yo creo de que el parque de la ciudad es una muestra y las otras cosas que ha tomado su cargo porque tiene alma para eso hay gente que no lo a ver la capital de la ciudad no es el parque de la ciudad también hay como 100 parques y bueno a ver no es limpiar la ciudad sino más y tendrán que tendrán tendremos que aprender que debe limpiarse la ciudad yo quiero recordarles que durante mi carrera política el enfrentamiento más grande que tuve yo fue con Lito así después del Riojanazo así que llega una edad en que uno ya dijera pero ya tengo el cuero de elefante ya llego descarnado a mi me gusta la obra que ha hecho Lito puedo coincidir o no con él en un montón de otras cosas yo hablo de cómo se administra de todas maneras a mi me gusta también muchas de las cosas que hizo el padre de Urquiza muchas de las cosas que en su momento hizo Quintela hay otras cosas que no se han hecho y que van produciendo el deterioro de esta ciudad que con los fondos que tenemos debería ser un jardín pero no solamente esta ciudad todas las ciudades del interior deberían ser un jardín la gente a ver acá hay siempre una superposición de competencia el que es intendente quiere tener escuela salud municipal y no es así se dispersan los esfuerzos entonces tiene que tener tiene que respetarse las competencias ¿por qué? porque la necesidad de crear cargo y esto ya viene desde la época de Maquiavelo que fue el fundador de la agencia política que decía que había que repartir cargos para tener a todos conformes entonces han ido creando estructuras que se superponen unos con otros y eso va en detrimento de la población en general aparte yo creo que cada cosa tiene su tiempo el que siempre se dice nunca segundas partes fueron buenas ¿no? entonces hay que permitir que otro siga construyendo y el que viene tiene que aprender que no todo lo que hizo el anterior está mal lo que está bien tiene que mantenerlo y perfeccionarlo si puede y lo que está mal tiene que tratar de corregirlo ahora vio esta carcera política porque ya nos queda poco tiempo para llegar para ir a sufragar ¿cómo ve esta alianza entre el sector de la universidad y los agujeros de Leonardo? no me sorprende de ninguna manera me sorprende yo creo que el nivel de la universidad ya lo dije en un reportaje que me hicieron precisamente el día del abogado en un medio radial a ver si el independiente la radio el independiente acá se está privilegiando una demagogia barata en lugar de la excelencia universitaria de la excelencia académica que posibilitaría que los jóvenes que se que estudian en la universidad nacional de la Rioja tengan una inserción laboral en todo el país a mi me ha tocado ver como este menosprecian los títulos dados por la universidad de la Rioja salvo salvo en los terapistas ocupacionales que están considerados de los mejores del país y no de ahora sino que esto estoy hablando de 15 20 años atrás yo creo de que las universidades están para hacer cada vez más brindar más conocimiento y capacitar más a la gente para los desafíos que propone este mundo que cambia todos los días te voy a poner un ejemplo que siempre lo digo cuando yo volvía de un viaje me quedo en Santiago de Chile a conversar con un amigo que se había jubilado profesor de Derecho Tributario específicamente de Penal Tributario y me decía mira dice con todo el revuelo este de Piñeira que habían ancelado las universidades todos decían ya va a venir Bachelet y va a sacar eso no vino Bachelet y lo dejó si amplió un poco el régimen de beca pero el régimen de beca está absolutamente controlado vos tenés que cumplir los objetivos no lo cumpliste viene otro claro porque el Estado tiene que ir racionalizando los recursos y posibilitar a todos los que tienen capacidad para que se vaya perfeccionando y vaya estudiando yo no creo en que por el hecho de inscribirse y de permanencia se le deba dar un título claro me quedan muy pocos minutos Juan Carlos te voy a tirar algunos nombres y quiero que me digas si están capacitados o no como para ser gobernador de la provincia ¿parejo quizás? yo creo que no pero bueno él cree que sí Martínez ¿cuál Martínez? Martínez el radical radical no sé si yo lo quiero mucho yo lo quiero mucho más allá el padre era muy amigo mío éramos de la misma barra de esa barra quedamos vivos dos personas no más yo por razones cronológicas y otros de supervivencia es muy buen chico pero no le veo uñas para guitarreros y esto no es la primera vez que lo digo ¿no? ¿y Casa? si le llegan a decir que no sobre la reforma de la de la constitución a ver Casa también es mi amigo yo creo que no hizo una buena gobernación ajá es decir en en los mentideros políticos se dice que la verdadera gobernación la ejerce otro yo creo que la gente tiene que merituar yo creo que no hizo un buen gobierno pero bueno para intendente me dijiste elito así es uno de los candidatos es uno de los candidatos y por ahí dice que el actual intendente se va a reelegir nuevamente es lo que se dice no se sabe todavía no está decidido o si no Brizolidoria yo no la votaría a Dine Brizolidoria si hay otro que la vota no es problema yo tengo miseria reserva sobre su actuación pero no es de mi partido no 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 pero suponete que fuera buena ¿la votarías? que no fuera de tu partido ¿la votaría la persona? por supuesto ah bien y cumpliendo con la directiva de una de las 20 verdad de peronista primero la patria después el movimiento y por último los hombres Juan Carlos ha sido un placer enorme como siempre cada vez que te he invitado me he deburrido un montón a mí que a mí me falta mucho muchísimo para aprender a pesar de los años que tengo me falta muchísimo y es un placer estar con vos y que seas mi amigo muchísimas gracias pero muchas gracias a vos y todo Dios yo vivo aprendiendo yo no me conozco no me no me creo que me la sea toda yo vivo estudiando vivo aprendiendo y la vida enseña mucho la mejor maestra de la gente es la vida la verdad que sí muchísimas gracias Juan Carlos bueno hemos llegado al final del programa de los protagonistas lo íbamos a pasar porque me encanta hablar con este hombre realmente es un libro abierto el libro gordo de Petete este no este es el libro gordo de Pagoto un saludo a todos mis compañeros que hacen posible que me acompañan hasta esta hora a los muchachos que trabajan en las cámaras a Peter Drogo a todos y a ustedes más precisamente la semana que viene preparen 100 porque vamos a hablar del corazón va a venir un cardiólogo vamos a presentar operaciones este que él ha realizado y cómo tenemos que curar y cómo tenemos que cuidarlo al corazón motor fundamental y principal para la vida del ser humano así que la semana que viene vamos a comenzar con un cardiólogo para que vean cómo tienen qué es lo que tienen que comer cómo se tienen que cuidar y todas esas cosas que por allí a mí también me interesan entonces la invitación está hecha para la próxima semana el martes de la semana que viene volvemos nuevamente con los protagonistas hasta entonces y si ven algo parecido a esto es una mala copia chao hasta el martes y si ven algo a la próxima semana y si ven algo se ven algo